Música Guarda un corte, no has abandonado Tableme los ríos, vistos de los mares Escarme la tierra, y en el traveste Miras al cielo, y le pregunte al sol Música Perdí mis tesoros, me despertí de mater Ya le pregunte a los animales Sobre un guaso, perdí mis animales Ellos me vi durante una eternidad Música En mi interior, sé que no eres leyenda Pararía yo, en escuchar a los hombres Antes que, mi voz interior Aún camino, invocando mi corazón Música 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 Música